En las horas de la mañana de este viernes, el director del Centro Penitenciario y Carcelario de Aguachica informó sobre cómo personas habrían lanzado piedras al vehículo en el cual él se transporta y que éste estaba estacionado a las afueras de la cárcel. Debido a la contundencia de los elementos, el vidrio delantero fue afectado notablemente. Estos hechos son materia de investigación de la Policía Judicial quienes llegaron al sitio para conocer lo sucedido, ya que al parecer se presentaron varias irregularidades en la seguridad mientras ocurrieron los hechos. El día de hoy se presentó este lamentable hecho en las instalaciones del establecimiento penitenciario de Aguachica, donde funjo como director del establecimiento. Es un hecho lamentable teniendo en cuenta que es un área donde debe haber una seguridad estricta y son hechos amenazantes que ponen en riesgo la integridad del suscrito y también deja ver lo vulnerables que son los demás funcionarios del establecimiento penitenciario. Ya se llamaron las autoridades competentes quienes revisaron el caso. Procederemos a hacer la respectiva denuncia y tratar de encontrar los responsables de este lamentable hecho. El funcionario aseguró que en ningún momento ha recibido amenazas directas y que siempre ha mantenido buenas relaciones con la ciudadanía. Variedad de Skeila, todo lo que necesitas en un solo lugar. Utensilios para el hogar, cosméticos, papelería, útiles escolares, prenda de vestir, siempre en promoción. Cachuchas, correas, bolsos y los mejores juguetes para los niños. Ventas al por mayor y de tal. En Aguachica, calle Quinta, carrera 13 esquina. Variedad de Skeila, donde todos quieren comprar. Somos Mi TV Noticias. Informamos con independencia y calidad.